Oigan, ya van a sacar el trailer No, no es trailer, es trineo ¿Entonces no se le llama trailer? No, se le llama trineo ¿Y no lo van a sacar en redes? No, lo estamos tratando de sacar por aquí, por la puerta ¿Qué no ves? A continuación les presentamos el trineo Que ya van a sacar por la puerta De la nueva temporada de The Viaje con los Derbez ¿Cómo? ¿Ya va a salir el trailer de la nueva temporada? ¿Y por qué no nos dices? No es trailer, es trineo ¡Que corre el trineo! Oye, pa, encontré una carta que dice Aitana Santa, espera conocerte Como ya se acerca Navidad Viajaremos hasta el Círculo Ártico en Finlandia Muy cerca del Polo Norte Está helando, ¿eh? Qué raro, no sabíamos, ¿no? Estamos en una región que se llama Lapland Este es el verdadero muy, muy lejano Todo es blanco, todo está lleno de nieve Qué belleza de animales Gracias Es que nos parecemos Vamos primero a lo calientito y lo vamos a pensar ¿Te parece? ¿Cómo cree que nos vamos a aventar al mar que está a cero grados? O sea, ni loco Una de las actividades es esto del rally, eso de manejar un carro en la nieve Sientes que te vas a matar Entre más te acerques a la muerte, más me divierto Estamos viviendo cosas increíbles Juntos vamos a cruzar al Círculo Ártico Alessandra, todo lo que ve y todo lo que se le cruza es increíble Esto no está increíble Claro que sí está increíble ¿Si esto estuviera increíble? Me suena como el personaje de mi papá de ¡Delicioso! Yo me emocioné mucho, he tenido una oportunidad de ver a Santa Hizo una carta de Papá Noel Finalmente llegamos al lugar que tanto habíamos soñado Una, dos, tres De ahí el dicho, esto está muy perro Los renos de Santa Esta pesa un friego No lo puedo creer